2. Agentes de la Fiscalía de Chihuahua informaron el hallazgo de ocho cuerpos tras un enfrentamiento entre civiles armados en el kilómetro 46 más 200 de la carretera Parral Jiménez, Chihuahua. 6 de los cuerpos fueron calcinados y 2 presentaban heridas de bala. La identidad de las víctimas no ha sido confirmada. Este suceso estaría vinculado a la disputa territorial entre la línea del cártel de Juárez y Los Algueiro, célula del cártel de Sinaloa. El fiscal César Jauregui Moreno indicó que el conflicto gira en torno al control del municipio de Coronado, reiterando que esta lucha no está relacionada con la ola de violencia en Sinaloa. Durante el procesamiento de la escena, se aseguró una camioneta Ford calcinada, armas largas, cargadores y casquillos de diversos calibres. Además, una mujer herida que viajaba en un autobús fue trasladada al Hospital Regional de Jiménez. En el mismo centro médico, ingresaron un joven de 18 años con heridas de bala y un hombre de 35 años que falleció debido a sus lesiones. Los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense para realizarles la necropsia, mientras que las armas y otros materiales asegurados fueron entregados al Ministerio Público como parte de la investigación.